¿Cómo ves al presidente Petro? ¿Lo ves con simpatía? ¿Crees que va a ser un buen trabajo? Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche una muy inteligente y muy exitoso escritor y conferencista. Él es japonés y es colombiano, es hijo de un japonés y de una colombiana, nacido en Bogotá. Se llama Yokoi Kenji Díaz. Bienvenido, Yokoi. Gracias, el honor es mío, es un honor estar aquí. Muchas gracias. No, no, es todo nuestro honor recibirte. Bueno, felicitaciones por tus éxitos, por tus libros, por tus conferencias. ¿Tú estás viviendo en Colombia? Es correcto, hace ya 20 años. Y antes viviste en Japón, es decir, tú naces en Bogotá y hasta los 10 años vives en Colombia, ¿correcto? Costa Rica, Panamá y Colombia, hasta los 10 años. Y ya de los 10 hasta los 24 en Japón. ¿Tienes buenos recuerdos de los años que viviste en Japón? Muchísimos, sí. En los dos países, en realidad. Muy buenos recuerdos. Fue duro, por supuesto, el choque cultural de un niño colombiano en un colegio con 1.600 estudiantes, todos japoneses. Fue muy duro al principio. Ya me imagino, Yokoi. ¿Qué es lo que más admiras de la cultura japonesa? ¿Qué hábitos o valores deberíamos aprender de los japoneses nosotros, los colombianos, los peruanos, los latinoamericanos? Envidio, realmente. Ya la admiración se convirtió en envidia. Envidio el sentido de tribu que tienen. Aunque al principio me costó ver que cualquier vecino me podía regañar, dar una bronca, dicen, ¿no? Y me quejo ante mi padre y me dice, es que es el vecino. Él es su papá cuando yo no estoy. Y cualquier adulto le puede dar una bronca porque son todos nuestros hijos y los podemos regañar. Se asumen como una comunidad. Sí, entonces se regañan. Y el japonés está muy orgulloso de ser japonés. Sí, es correcto. Y se cuidan su comportamiento. Uno de los términos que más usan es, ¿qué pasa con su sentido común? Y solo de escuchar eso ya todos dicen, sí, no debí hacerme ahí y lanzar ese papel, disculpen. Tienen un fuerte sentido de tribu. Sí. Muy parecido a lo que pasa realmente en una tribu o en una aldea de Latinoamérica. Curioso. Por tanto, el japonés promedio no se va, no quiere irse. Está cómodo viviendo allí en su comunidad, en su tribu. Es correcto. Sí. Es correcto. Hay la percepción, yo no he ido nunca a Japón y estoy en falta y te pido disculpas, pero hay la percepción, parece que es lejos desde aquí, hay que ir a Los Ángeles y en Business Class es carísimo, ¿no? Hay la percepción de que el japonés cumple la ley, las reglas. Es ordenado, es meticuloso y se subordina al imperio de la ley. ¿Es así? Sí, sí, pero algo que aconteció cuando llega el general MacArthur a Japón después de la guerra, es que no pueden volver a generar ninguna prohibición en el país, no pueden. No pueden decir es prohibido, porque eso lo utilizó demasiado el imperio, el emperador. Entonces, no es nada prohibido, pero todo se somete. Lo último que dijeron es nadie puede fumar caminando, porque afecta a los otros, y todos dejaron de fumar caminando. Todos deben usar mascarilla y todos usan mascarilla. Y lo cumplen, aunque no es una prohibición exactamente, solo por sentido común. Eso es bueno, ¿no? Sí, me parece envidiable realmente. Sí, sí. ¿Los políticos japoneses en promedio son honrados? Sí, mucho más que en otros países. Sí. Y hay casos absurdos para nosotros, pues los latinos o occidentales, que se suicidan. Los políticos se suicidó. ¿Y por qué? Porque le descubrieron una corrupción. Sí, claro, claro. Ahora, tú podrías vivir en Japón, pero eliges vivir en Colombia, en Bogotá. Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué prefieres vivir en Colombia? ¿Qué te gusta de la vida colombiana? Japón es un país con el índice de longevidad más alto. Viven mucho los japoneses. No sabía eso, ¿sí? Sí, es el país. Más que aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Es el número uno en el mundo de longevidad. El país con más centenarios en el mundo, especialmente la isla de Okinawa. Índice de violencia más bajo, pero también un índice muy alto de suicidios. Es cierto. Uno de los estudios de los japoneses decía que sufrían de algo llamado exceso de paz. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero me estresó mucho en la adolescencia Japón y comencé a considerar la muerte. Por crisis existenciales. No entendía qué me pasaba. Mira tú. Descubro que me falta la dosis de caos y mi madre lo soluciona muy fácil. Me dice, Kenji, yo sé qué es eso. Ya leí de eso aquí en Japón y solución práctica. Va para Colombia un mes. Vaya a buscar el caos allá. Desde que el avión aterriza, mi cerebro, yo noto como hace, sale de un letardo de hay mucha paz, me quiero morir porque existo, a un modo de cuidado con la maleta, cuidado con el móvil, cuidado con eso, hay que sobrevivir, corra, cualquier cosa. Claro, claro. Y esa dosis de acción fue muy sanadora para mí en la adolescencia. Así que aunque viví muchos años en Japón, siempre fue mi deseo retornar a Colombia a vivir como vivían mis tíos, mis abuelos. Y no te has arrepentido. No. No. No, no. Ya debo salir, pero eran cinco años y llevo 20. Pero mira, es muy genial lo que has dicho, que el exceso de paz, tenerlo todo controlado, tedioso, rutinario, impredecible, te puede inducir al suicidio. Y en cambio, el caos, o sea, el elemento impredecible de la vida, lo que tú no puedes gobernar, lo que viene mañana y te sorprende, es una cosa que de pronto te despierta. Es correcto. Te hace más vivo. Es correcto. Y saca cosas de ti que estaban adormecidas. Entonces, lo necesita, es esto que acaba de comentar, lo necesita el japonés. Le sobra al latino, ¿no? Ya. Al latino ya lo tiene demasiado caos. Cierto, cierto. Sí, es como el huracán, no sabemos cuándo llega ni nada y necesitamos esa dosis. Pero no podemos también ser el huracán, ¿no? Cierto. Como el latino, que a veces somos demasiado impredecibles, no tenemos una agenda, no podemos cumplir un horario, no sabemos qué vamos a hacer durante la semana, no programamos. No es bueno improvisar tanto, ¿no? Todo un exceso, sí. El exceso de paz, como le hace daño a los japoneses, es malo. Y el exceso de folclor también genera sus problemas. Sí. ¿Y qué cosa podrían aprender los japoneses de los colombianos? Una cosa, un hábito, un valor cultural, una costumbre. Del latino en general. Del latino en general. Es su capacidad de reaccionar en momentos de crisis. Los japoneses se asombran, realmente se asombran. De hecho, fue un peruano, yo fui traductor para empresas japonesas de la comunidad peruana allí presente. Y una máquina no soltaba la pieza y los japoneses vienen, toman fotos, llaman al ingeniero, no pueden. Y los peruanos que están ahí se aburren, dicen, ¿por qué no arreglan eso? Eso es fácil. Y sacan la pieza, le hacen un huequito en la mitad a uno de ellos, la pieza cae y los japoneses quedan asombradísimos. Llaman al ingeniero, llaman de la central y me dicen, dígale al peruano, ¿cómo llegó a la conclusión teórica del orificio en el centro de la pieza? Y el peruano me mira y me dice, ¿el huequito? El huequito es un huequito. Nada puede ser perfecto en esta vida. Dígales que le hagan un hueco a todas esas piezas y solucionado el problema, porque es un latino. Claro. Y soluciona. Es otro tipo de sentido común, ¿no? Sí, ellos querían saber de dónde egresó, cómo llegó esa cosa. No, es un latino que ha tenido que valerse sin recursos y soluciona, impresiona mucho. Lo mismo cuando le traduje a los médicos colombianos, ellos llegaban a estudiar en Japón. En una semana, doctor Bailey, en una semana ya estaban los japoneses sentados mirando al doctor colombiano, recibiendo una cátedra. Fascinados. Sí, nunca habían escuchado. Siete tiros en el cuerpo y un machetazo en la cabeza. Oh, qué locura. ¿Cómo lo resucitó? Así, 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 así. Los japoneses aplaudían. Claro. ¿Cómo? Y el colombiano no entendía, ¿por qué? Claro. No, doctor, es que lo que usted hace es milagroso. No, eso lo hacemos. Y eso se podría definir como una habilidad natural para adaptarse al caos o para tener respuestas al caos. Al caos. Al caos. Al caos. Ese doctor colombiano impresionó a todos los doctores japoneses, pero también les impresionó que no podía llegar temprano nunca. Este hombre resucita muertos, pero no puede llegar temprano. Este programa se ve, por cierto, en Colombia, en el canal Red Más Noticias. Gracias por vernos. Lo vemos. Gracias, gracias. ¿Cómo ves al presidente Petro? ¿Lo ves con simpatía? ¿Crees que va a ser un buen trabajo? Es una consecuencia de una cultura muy latina, muy nuestra todavía, por lo inmadura que es todavía la mentalidad para escoger los líderes. Eso pasó en Japón. Creía el japonés que el emperador podía cambiar las cosas. Era el representante de Dios en la tierra. Hasta que esto detone una guerra atroz, con consecuencias atroces. Todavía en Latinoamérica creemos que alguien puede venir a cambiar la situación. Y sea de izquierda o de derecha, en realidad no nos importa. Queremos que alguien venga y haga un milagro, porque tenemos fantasías con lo político. Ese es un grave error de cálculo, pensar que el gobierno te va a mejorar la vida. Y que un hombre muy elocuente puede cambiar la situación, carismático, alguien que dice... Y esto lo aprovechan, lo aprovechan, lo tienen que aprovechar. Es el marketing, es la técnica. Yo soy de derecha liberal y sin embargo veo con moderada simpatía a Petro y creo que puede hacer un gobierno bueno. Ojalá, ¿no? Que a veces es bueno que gane la izquierda y que haga un gobierno moderno, inteligente, ¿no es cierto? Uno siempre puede ganar la derecha. Es correcto. Aquí en Estados Unidos, ¿cómo ves a Trump? A mí me gustó, me gustó una persona... ¿Fue un buen presidente? No lo sé, hasta ya no lo sé. ¿Por qué te gustó? Me gustó ver a alguien diciendo las cosas que sentía de manera escueta. Me gusta cuando alguien dice, soy grosero y no respeto a nadie. Y me dice, ah bueno, ya sé de qué cuidarme. Es decir, me gusta cuando no soporto un perro que se me acerca, me mira así y me muerde. Pero cuando me pela los dientes desde lejos digo, ya me gusta ese perro, me gusta. O sea, sabes con quién estás tratando. Exactamente, porque me está avisando lo que es y me parece que en su inexperiencia, obviamente, un empresario entró diciendo lo que era, lo que quería hacer de manera escueta. Lo que me sorprendió fue que subiera como presidente. ¿Es en general bueno que un empresario, que un hombre de negocios, que alguien que sabe crear riqueza, entre en política? ¿En general crees que es bueno? En general no. No. En general no. Debe haber sus casos de... Son oficios bien distintos, ¿no? Sí, pienso que inevitablemente, hay casos, hay excepciones, pero inevitablemente hay conflictos de interés. Sí. Vamos, el empresario busca la rentabilidad, la ganancia rápida e inmediata. El político tiene que buscar otra cosa, ¿no? Sí, es una posición bastante delicada lo político. Así tenga sus inclinaciones, debe controlarlas incluso. ¿Y tú tienes esas inclinaciones? ¿Te gustaría ser político? No, 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 no. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? Me gustaría ser equilibrista. ¿Por qué? Porque crecí en dos culturas tan extremas, tan extremas. Sí, sí. Mi padre da la vida por mí, seguro, es un japonés que da la vida por mí, pero un abrazo no me da. Me dice, no, tanto no me pida. Yo muero por usted, pero un abrazo no. Y mi madre ya me abraza ya demasiado. Realmente busco el equilibrio y si lo logro para mi vida estoy satisfecho. Ahora, no sé el caos que haría en un país. Siempre me dicen en Colombia, tiene más seguidores que Petro. Sí, pero ¿por qué no se lanza la política? Yo sí acabo con este país porque no entiendo nada de política. Ahora, si los que entienden hacen a veces esas bestialidades, de pronto le vaya uno bien. Me ha encantado conocerte. Eres un gran personaje. Te voy a leer, te voy a seguir y espero recibirte pronto aquí en el programa. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Es un honor estar aquí. Gracias. Lo mismo digo, un honor recibirte. Yokoi, Kenji Díaz, búscalo en internet. En Colombia ya mucha gente lo conoce y es un gran genio porque logra conciliar esas dos culturas tan distintas, la japonesa y la nuestra latinoamericana. Gracias, querido. Gracias. Vuelve pronto. Gracias.